Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros por acá, miren, nuevamente, por aquí con la prima José, don Horacio. Y bueno, les comento que otra vez vamos a hacer toqueres, que yo creo que ya son los últimos toqueres de este año, ¿verdad? Porque ya las aguas ya se acabaron, creo. No, creo, ya se acabaron. Y van a hacer toqueres. Vamos a hacer unos toqueritos, buenos días, familia, buenos días, todos, ¿cómo están por ahí? Vamos a hacer unos toqueres, que aquí me regalaron un maíz para toqueres, para que le haga unos toqueres a mi hija. A Marisol. A Marisol. Y aquí estamos nuevamente en este día, aquí gracias a Dios, que Diosito nos bendijo, y estamos otra vez aquí, un día más. Aquí en el rancho. Un rancho, que es una alegría. Pero la otra vez fueron toqueres blancos, me parece, ¿verdad? Esta vez van a ser toqueres negros o maíz negro, ¿verdad? Porque se ve como un tipo como moradito, mira. Porque no es ni negro, como azulito, bien bonita. Ajá. A mí me encantan las tortillas del maíz negro. Y así, así es, aquí estamos. Así que el día de hoy es... Y el viejito dándole dos. Y aquí estamos, sin peinarnos. Sí, porque es temprano. ¿Cómo? No me peiné. Y el señor Horacio aquí dándole, haciendo, haciendo yoga. Ajá. Para darle gusto a su hija, ¿verdad, don Horacio? Así es. A comer los toqueres. ¿Le gustan a ella, José? ¿O es la o... ¿Ya ha comido toqueres? ¿O es la primera vez que va a comer esta Marisol? Ya comió, no me acuerdo. Sí, ya comió. Sí, hoy ya los ha comido y ya. ¿El año que vino? Ah. ¿Dos mil diecinueve? Ah. Ajá. Y bueno, aquí estamos en la... Ya los toqueres, pero ya tenía mucha. En la hecha de los toqueres el día de hoy. Y acá la prima José se está haciendo la salsita. Por supuesto, la salsita que llevan los toqueres. Salsita de molcajete. Mira, Erika Rodríguez. Nuevamente la salsa de molcajete que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, la va a hacer la prima José. Ya la estoy haciendo. Ya está. Ya está, ¿verdad? Ya nomás... Como siempre, ustedes saben que me gusta cocinar en el rancho. Me siento muy contenta cocinando aquí. Sí, ¿verdad? Recordando mis tiempos. Los viejos tiempos. Que antes no me gustaba mucho, pero ahora no sé por qué me gusta mucho cocinar. ¿Te gustó mejor hoy que antes? No le gustó, pero lo hacía. Es que ahora no me traen a carrera haciendo aquí. Lo que pasa es que lo haces como a tu paso, a tu gusto, ¿verdad? A tu gusto, a como yo puedo. Y a tu paso. Y aquí estamos. Feliz mañana, feliz día. Y aquí, miren, ya se la voy a metarte la prima José. Dice la prima José que feliz día para todos. Aquí tenemos un chilito, que es chilito de huevo, miren, con ciruelitas, que hicimos. Aquí está, es poquito. Y acá la prima está cociendo unas combitas, miren. Muy ricas las combas para la gente que no las ha probado, están bien ricas. Y aquí asando el jitomate, porque no se hace falta un jitomate. Así que ahí está, miren. Primeramente, vamos a almorzar. Primeramente, Dios. Y ando, miren. Ricos de tamal para las tortillas a mano. Para las tortillas hechas a mano. Y acá el comal esperando tortillas, ya que le pongan aquí el jogón con la alumbrada para que se cuestan las combas. Y allá, miren. Vino, amaneció juntando los limones al día de hoy. ¿Se cayeron o qué, vino? Ah, sí, está regando plantas. Porque ya, ya ahora sí ya vamos a regar de hoy en adelante porque ya se nos fueron las aguas. Y sí. Buenos días. ¡Piu-piu! Buenos días. ¡Piu-piu! ¡Qué bonito, Lío! Ya le ha entrado la energía, José. No, no tiene mucha. ¿Cuál? Porque si solo llega arriba y va rápido. Ah. Ya cuando ya entra bien, no. Ya se va a tirar. Me gusta el café. ¿Algún ejercicio? Ajá. Para el músculo de la mano. Para que se haga duro. ¿Oh, sí? Para que se... Yo que estoy allá, pues, encerrechando. Ajá. Y enderechando. Automáticamente está haciendo abdominales. Ja, 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 ja. Me faltó a mi hija, Manny, que dieron a mí, la que quería hacer. ¡Marizón! Deja que la venga, Sere. Miren, ya está calentando aquí. Si pueden ver, es una manteca bien bonita, bien, güerita. Miren, me encanta a mí cuando la manteca sale así, esa. Más a gusto cocina. Huele riquísimo. Ay, huele tan rico. Ahora los frijoles. ¡Guau! ¡Qué rico! Sí. 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 O sea, la mazorga que ya está más asuncita un poco, ¿no? Ándale. Y les echan como para que se ablanden o algo así. Le vas a echarle agua, no echarle tanta manteca. Le vas a echar leche. Que no salga tan manteca. No, volteale así como rosca, ándale, como tapadera. Le voy a poner tantita leche en lugar de agua. Más salió bien rico. Y luego con la salsita que ya se hizo, José, miren. Ahí. Ahí está. Saludos para Erika Rodríguez. Saludos. Vamos a taparla porque ya ven que afuera le huele el polvo. Ya quedó. ¿Ya? Se ve bien rica. ¿Huele tan rico, José, la masa? Sí. Huele bien bonito. Sí, ya. Ya ven. ¿Le está haciendo pozo vino? ¿O nomás se está regando así? Ahí todavía está bien verde, miren. Acá está mi muicle. Vino el muicle también no tiene este... Positos, ¿le vas a hacer? Ok. Están bien bonitos los naranjos. A este se le cayó la hoja, se le tiraría algún gusano. Este y naranjito del medio. Porque los demás están bonitos. Aquí todavía falta. Vamos a dar la vuelta para acá. Le falta lumbre. ¿Le pongo? ¿Le he hecho le leña? Echa. Ah, no tiene nada, miren. No tiene lumbre ya, ¿verdad? No. Echa los palos. A ver, amor, ya. Echa los de chiquitos. Ya te lo he hecho. Con cuidado, tita. Ya se va Estrellita. Vamos a mandar al puchote. Ahí van, vieja. Ahí van los toqueres. Ahí van los toqueres. Los toqueres color de hormiga. Se ven que ahora está bien ricos. Se ven suaves. Se están quemando bien. Ahora se está poniendo color de hormiga. Ahora sí, sí. El comal no. Ya tiene mucha lumbre. Tiene mucha lumbre. Sácalo. Si no, no se van a cocer. No se van a arrebatar. Hijo de la tole, vieja. ¿Qué pasa? ¿A ver en qué horas vamos a echar? Aquí les voy a echar. Ya le puse una servilleta. Qué bonito. No, ¿se ven bonitas? Ahorita esas se van a quedar sin ustedes. Miren aquí. ¡Ey! ¿Eh? Miren aquí estamos moliendo el quesito porque está así como hecho bolitas. Y lo vamos a moler para que esté... Para comérmelo con los toqueres. Para que sea polvito. Este es queso de rancho, ¿verdad, José? Sí. Es de rancho 100%. Por eso sí hace así como... 100% rancho mexicano. Uh-huh. Queso de mexicano. 100% mexicano como yo. Al natural. Puro orgánico. Ahí sí. Le quiero desartar a bolitas para que no quede nada. ¿Ya le pasaste acá a tomar como está lleno de las mujeres? Sí, acá era. Don Horacio, ahí está. Acá, Don Horacio. A él le gusta participar en todo, ¿verdad, Don Horacio? Pues es que si no estoy haciendo nada, me voy a dar vueltu. Mira, yo he de estar sentado nomás. Se aburre. Ya barrió también, miren. De comer. Ya nos barrió el patio. Dice que se aburre de estar sentado. Que mejor va a ser algo de ese. Debe hacer algo porque... Le dan calambres si no trabaja. Sí, ¿verdad? Como que se entume. Se entume el senado. Bueno, y aquí la tía ya está preparando el café para echarse los torqueros. Vamos a tomar con un cafecito de olla. De olla, pero en las ollitas estos, jarritos. Como antes. Se me antojó un café. Ahorita está calientito aquí, pero pues... Está bien así. ¿Servir de todos? No. Depende de quien quiera. Ustedes no la quieren, yo creo, ¿verdad? Yo no. Yo el más grande. ¿Tú vas a querer, Don Horacio? Sí. Y Don Horacio sí, con las toqueres allá, dije. Y ya se le quemó uno. ¿Ya se le quemaron? Está doradita. No, no soy un poco cocinero. Esa es la que quiero yo. De dedito para abajo. Soy Don Horacio, pues. ¿Por qué? Pues sí. Se está quemando más. ¿Cuántas mujeres quisieran que el marido les ayudara? Se está quemando. Sí, hartito. Que el marido les ayudara aquí a cocinar, muchas mujeres. Pero él nomás está sentado esperando que le den el plato en la mesa, ahí al pie. Es perfecto. Sí, hermano. No, yo me lo quemo también. Miren, qué rico el cafecito. Ah. Qué ricas, mira. Así, miren, es como deben de. Con la salsita aquí y su queso. Nada de quemadas, mira. Doraditas. Para acompañar los toqueres. Sí, con su quesito aquí, miren. Yo no voy a esperar ni un plato, a agarrarme un plato. Te voy a quitar un poquito. Si se los antoja. Bienvenidos. A darme el avión para que lleguen rápido. De donde quiera que estén. Vamos a gozar de una rica almuerzo. Sí, porque esto del toquero no es todos los días, es cada año. Y estas toqueres, les pusieron mantequita para que estén bien ricas. Yo sé que están bien ricas sin manteca. Pero estas tienen mantequita. Ahorita les vamos a mostrar cómo se rompen solitas. Se abren cuando la, nomás la pachurras así y se abre. Bueno, yo ya me voy a sentar. Sí, sí, me voy a ir al plato. Vamos a, a desayunar. Bien rico. Salud. Y provecho. Para nuestra gente que mire este video, la hora que lo mire, si están comiendo provechito. Y que lo disfruten. Y que Dios los bendiga a todos. Allá en el árbol, allá avientaslo, allá que si quieren. No, no quieres, toqueres, bien ricos. ¿Dónde está el traste que tenía de manteca? El traste de la manteca, está allá. El traste de la manteca, está allá. Solo en el comandar y todo lo quieres aquí. Siento como que en el comandar se me va a perder todo. Y los taquitos que tenían. ¿Cuándo van a salir las toqueras? Tranquila. Ya. Yo no las quiero dejar quemadas. Oye, ¿pues a qué horas? Comiencen a comer. Ya, sácalo. Esa es para el agua mate también. Miren, se llenó la pentaque. No, la usan para manteca, ahí estaba la manteca. ¿Cuál? Esta, para el huevo. Sí. Es cacerolita. Es cacerolita. Es para el agua. ¿Ya le he hecho? Y no tiene manteca. Echale una gotita nomás. ¿Quieren más manteca? No, la usan para el agua. ¿Qué es loco la gorrita rosita? Mira, ella bajó hacia adelante. ¿Qué pollo? Bueno, amigo. Acá venimos, miren, ya acabamos allá de comer. Ya son como las 12 del día. No, ya pasa de las 12. Está el sol bien caliente. Acá vamos rumbo a Tlánexpa. Vamos en busca de unos pollos. Vamos en busca de pollo. Ahorita vamos como los coyotes buscando pollos. Nadie me avisó que tenía que venir cubierta y yo vengo muy fresca. Enséñale tu vestidura. Mira, mi blusa bien planchadita. Y yo voy a terminar bien quemada. Y ahí vamos para allá. Es que estaba nublado, por eso nos confiamos. Pero bueno, ya es la última mirada que estoy en el sol. Y por si ya no se nubla, me llevo mi blusa. Y Mari, ¿se confió, verdad, Mari? Ni gorra me iba a traer. Y le eché bloqueador, pero nada más en la cara. Y acá vamos ahorita a ver si encontramos lo que vamos a buscar. Porque para no venir de embaldo, porque te hace bien caliente. Que valga la pena la caminada. Bueno. Aquí sí. Pues hacemos ejercicio. Nos va a servir, ¿verdad? Como quiera vamos a dejar unos kilos de grasa aquí por la cartera. No más que de la quemada no sé si me sirve. Bueno, volvemos. Un, dos, un, dos. Vamos a correr también. Aquí pasamos un arroyito chiquito y poquito agua, pero como que ya está fresquecito aquí. ¿Eh? Y acá era. Ya, ya tienes protector para el sol. Uy, ya todavía vamos a subir hacia su vida. Mira, para allá hay una pilita de agua, está bien bonito allá, ante las vacas. ¿Cómo? ¿Por dónde se mete o qué? ¿Por el falsete? Está una pilita allá como que nace el agua ahí. Tienen hartas vacas. Yo estoy ni miedo a las vacas, ¿no? Ah, tú también a las vacas. Nos fundaba pachurrando uno el otro día me la ríe. ¿También no está el zapote, verdad? No. Aquí estamos exactamente en el zapote. Aquí mero es el zapote, ¿verdad? ¿Qué árbol es este? Saiba, ¿no? ¿Qué es? Saiba. Pero es diferente a la que hay en la casa, creo. Pero son dos, ¿no? Mire cómo están los troncos. Ella. Ella se come al árbol. Ah, el cabrío. Es el asesino, ¿no? Ella nace arriba de ese árbol y hasta que lo seque, se apodera de la tierra. ¿Verdad, don Horacio? Era un árbol de zapote. Ah. Y entonces nació el otro de arriba, la saiba. Sí. Arriba nació ella. Y ella se queda con la tierra porque a él lo ahorca. Sí. Son los asesinos. Sí. Pero más asesino es el cabrío. Sí. El cabrío lo va ahorcando, lo va ahorcando. Igual, esta también. ¿O sí, la saiba también? También. También hace lo mismo. Ay, qué lindo caminar. Oh, encontró algo. Encontró algo. ¿Qué estás haciendo, Chester? Quiero sacarlo. Sí, díganlo, díganlo. A ver, ¿qué hallaste? Oh, hay una cueva. Algún cuení que se metió ahí. Sí, díganlo. Vente, te van a jalar la trompa. Te van a fumar ahí. Déjalo, él ahorita va a hacer la lucha. Chester, vamos a jalar la lucha. Las van a jalar los secos ahí. Sí. Vente, Chester. Déjalo. Esa es donde dice mi vieja que iba a ser México. ¿México? Ah. Estaba conmigo. De ahí pusieron la... La línea. Chester. Salido de la nada este. Mira, qué bajadota nos va a bajar. Yo me he hecho unir a la montaña. ¿Verdad? Y aquí no pagas nada por... Aquí es gratis. Mira, este paisaje es gratis. Sí, gracias. Señor San José. Con la vida, con sus barras. Ah, oh, José, sí, es cierto. Me va a faltar el burrito para mi vieja. Ja, ja, ja. No se vaya a caer, don Horacio. Va a salir cara la competencia. Ja, ja, ja. No se vaya a caer, don Horacio. No se vaya a caer. ¡Ay, Chester! ¡Qué bonito! ¡Ay, guau! ¡Se me dejó meterme! ¡Córrele, Chester! ¡Te ganan la carrera! ¡Te ganan! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! Ya. Sigue la competencia. ¿Tomate? Sí. ¿Ese es tomatito? No, está bien chiquito. Como que le falta todavía. Te faltó agua. ¿Oh, sí? Pero todavía te la mato verde. A lo mejor te voy a dar. Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué bien las truenas! Este era mi juego de niña. ¿Era? ¿No te doy la mano? Un poquito. Te queda ahí bonita la cachucha, ¿eh? Se ha harto. Estos me gustan como... Me gusta tronar el rato. ¡Ah! Mira cómo se le hace. Se rota, ¿verdad? Ah, los tomatillos, tomatones. Ah, los tomatillos, tomatones. Pero no truenan esos. Mira qué bonita flor. Me la voy a cortar. ¡Oh! Mira. Para hablar. O es el espincelador para aún hacer lleno de est件事情. Ajá. Y haz dolor nada. Sienta a ver. Vamos a ver. Les alas? Ujú. Bien. Y le jales. Buenos días, por favor. Buenos días, ya. Buenos días. Portanto a Juan de Villaka. ¡Ah, no, buenas tardes! ¿Qué? Quien está peleando. Chester, no pelear. Mira que curioso Don Ramón, aquí le va a atravesar la leña, ¿verdad? Mira. No pelear. Oh, si le pone así ya no ocupa lazo. No. Qué buen truco, mira. La inteligencia. La hiena tiene alrededor. Ah, ¿sí? Ah. Tiene varilla. Está metido aquí. Nomás está metido aquí, ¿no? Ah, y agarraderas acá con los lazos. Qué bonito. Sí, ¿cómo le son las varillas? Sí, puede ser bien inteligente. Eh, Mari. Él quiere caminar, por eso no se sube al burguer. No, no, no se va a ser cargado de leña. Pues es que tiene que llevar eso, no puede. Ah, por las horquetas. ¿Cuántas caminas? Ahí, a la venta. Ah, ahí. Ya estamos en la venta. ¿Cómo van a estar? Bien, ahorita. Ahora vamos a vender. Ah. Uno de Teodora. Teodora, ajá. Me dijeron que teodora. Sí. Ahí es Teodora. Sí. Sí, está bien. Sí. Sí, gracias. Qué chistoso se mira eso, ¿verdad? Sí. Sí, lo voy a dejar para de regreso. Yo antes miraba a Don Horacio, que a los burros, así como, como este burrito que lleva esos palitos así para la leña. Ah, no, pero antes era la mazorca, que hacían como un chiquihuite, ¿verdad? Así como un, como un, este. Le colgaban para echar la mazorca ahí. Ajá, como un chiquihuite ahí acá arriba en la mazorca. Sí, pero, y nosotros antes, no. ¿Era el ese morrado? ¿Cómo se llamaban, colotes? El este. No. ¿Los hacían como de...? Yo dije, sí, eran algunos que sí le ponían como colotes. Ajá, como colotes, ajá. Ajá, pero a los lados, uno de cada lado y lo llenaban. Y lo llenaban de mazorca. No, no, no era la yate. ¿Qué es un chiquihuite? Es. Una canasta. Es más o menos así como una canasta. Un tipo canasta, pero es chiquihuite. Ajá. Es más grueso que la canasta. Ajá. El chiquihuite a la canasta le ponen asa. Ajá. Esa antes la usaban. ¿Qué es una asa? O sea, se... Como la agarradera, ¿no? La agarradera. La agarradera. Y... ¿Asa? ¿Así le dicen? Sí, ¿no? Pero la canasta también es de palma. ¿De palma? Ajá. ¿Chiquihuite? También es de palma. ¿No más grueso? Más grueso. Ajá. Y el chiquihuite no le ponían esa que es tu asa. No le ponían esa. Se la amarraban como al burro, así como llevaban a ese burrito los palitos. Estoy bien curioso, ¿verdad? Sí. Y así le ponían aquello. Nosotros lo agarrábamos leña así, Mare. Nosotros hacíamos el tercio de leña y lo subíamos al burro y lo amarrábamos de los dos lados con riata. Para balancearlo. Sí, sí. Para balancearlo. Igual era el tercio de un lado que del otro. Y luego le competeábamos de una leña rajada arriba. ¿Sí? Sí. Y la cinchábamos. Entonces él, para no estar cargando tercio, está haciendo eso. Ajá. Le va poniendo un leño acá, otro acá, otro acá, otro allá. Y le va emparejando que pese el mismo peso. Y le va competeando arriba. Arriba, ¿verdad? Lo que lleva, ya este, pero se evita eso de estar haciendo el tercio. Ajá, y más fácil así. Y más fácil. Nosotros hacíamos el tercio, lo amarrábamos. Sí, es para allá. Por aquí, le damos por aquí. Y sí, bien curioso eso. Yo, a mí me tocaba ver cuando llegaban sus burritos con esos canastitos y ya les llenaban de mazorca. Oye, vieja, no voy a poder pasar. Ponme una... ¡Chastria te ganó, Josira! Chastria anda buscando piedras. ¿Tienes zapatos de agua? A ver. ¿Cómo le vas a poner? Ahí está. Ahí está la granja. Ahí están las chiquitas. Allá. A ver, aquí va a poner... Mari va a poner un puente para su papá. Miren, qué bonito. Está muy larga la... A ver, ¿qué te montó esta? ¡Aaah! Un puente para, don Horacio, para que no se vaya, porque trae zapatos. No, 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 no. No, 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 no. Con la punta de los pies, de los viejos de... No, no, no. Dame la mano. ¿Dáles balosas? No, no te preocupes. A ver. ¡Ee, sí se pudo! no se acordaron de mi ya ya como quedaron mis zapatos si ya me estoy muy quieta no es tenis de agua no mira que color de gallo tan bonito el gallito era el color tan bonito me gusta está bien bonito cuántos poesas hay aquí por arroyo mira ¿verdad? muchos allá ha vivido doña Emiliana hemos venido nosotros ahí en doña Emiliana mira las gallinas están tomando sombra están descansando ahí está otro gallo mira qué bonito también ajá aquel es pollón todavía mira para los difuntitos mande a ver vamos a ver el ajonjolín para conocerlo porque yo mismo entre ellos lo conozco este esta matita es de ajonjolí y este lo usamos nosotros también porque gracias a Dios yo sé hacer mole y usamos ajonjolí también para el mole entonces o es de ese cuando ya ahorita esté seca esta se sacude y ahí sale y sale el granito de ajonjolí y si era si miren ese burrito que nos encontramos allá ya viene y ya cargado de leña miren que vende volado se la acomodó es para acá se me hace para la tía Dora miren ahorita vamos a subir todo este camino está allá arriba ay puro este al pueblo mágico dice José subir la montañita ojo mira parece un mojo bueno se terminó la subida así que en un ratito regresamos mira está bien de bajada y el otro no están pollones a ver si no se vayan a salir don Horacio uno ese es de puchipelón ¿no quieres puchipelón? a ver entonces el otro que sea de este también el otro que sea de este que no sea pelón les voy a armar sus comidas pero están bien gorditos pero están bien gordos tienen comida todo el día ¿verdad? si diario y ahorita les quite el poco porque está de noche Chester no agarra el de la cama ¿está grandote? yo que traigo a ver ¿quién me lo agarra? a ver ¿cuánto sería de tres? con tres guayabas no, es arrayami ¿verdad que parece guayaba? oye, es idéntica, guayaba pero parece guayaba, ¿verdad? sí, pero es acercado del corredor pero son arrayanes parece bien guayaba bien guayaba ya, le va a costar una bien achetada doña teodora a ver pero tiene este picado, mira pero que arrayanes tan grandes pero ya los he visto chiquitos como un anche dice que está injertado ¿qué es injerto? ¿por eso? es injerto de guayaba con arrayana ah, ¿oh sí? ah, por eso hay como guayaba se ve como guayaba pero es un injerto no es que sea ¿por qué traes a la gallina así? mi mamá me estás colgando la sangre ¿te les ayuda la comida? ya me pico la pica está maduro ya a lo mejor más duro te voy a hacer ¿cuántas casas? a lo mejor más duro te voy a hacer a lo mejor más duro te voy a hacer pero ahorita pasamos aquí a la tiendita pasaron ellos y Chasta ya se bajó de volada no se las comen ya se está buquen nos vemos Erika hasta luego que estén bien una fanta para la calor una coquita para la calor ya les enseñó ya les enseñó que no les pasa bien que conoce ya nos llegó el rescate llegó el rescate se me rescadenó se te rescadenó la moto agarra lo bien colgado ¿yo? ah no no aquí se va pues ahí se te mueren ahí si te puede decir con honoración o no? ay santo Dios son todos salió peor la cosa ¿qué pasó? salió peor salió peor la data ahora qué salte ya para atrás bueno ahora qué pasa salió peor salió peor salió peor según para que no se mojara salió peor salió peor salió peor ay vea 6 6 6 7 7 8 10 11 12 12 12 13 14 Ay, a ver, acá se me va a caer el pollo. O llévate las cocas. Sí, llévate las cocas, mejor. La coca chiquita esa me la llevo. No, esa es la pura de... La otra bolsa no hace la mal. ¿Quieres? Vete y léna si quieres. No, no, voy caminando. A pesar de que mando grasa. La vola de los bosques. Ya, y te llevo al pollo, vuelvo a traer para caminos. ¿Quieres caminare? Traigo otra vez. Digan adiós mami Copy Bye bye La next one Digan adiós